¿Qué es lo que piensa el cantante Camilo? ¿Acerca de todo lo que se dice sobre su relación con Evaluna Montaner? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A lo largo de este aislamiento hemos podido ver que el nombre de Camilo y Evaluna Montaner han estado bastante presentes en las noticias. Tras cinco años de noviazgo, Camilo Echeverry y Evaluna, hija de Ricardo Montaner, se dieron el sí en una inolvidable ceremonia. Celebrada a principios de febrero en Miami, Florida. La joven pareja se ha caracterizado por compartir con sus seguidores los momentos más importantes de su relación. De hecho, uno de mis videos favoritos de esta pareja es el que subieron cuando Camilo decidió pedirle matrimonio a Evaluna. De verdad, no dejo de verlo y verlo y verlo. Me encantan las reacciones de todos. Y es que justamente su vida como marido y mujer ahora no es la excepción. Ahora que ambos están juntos tiempo completo, tanto Camilo como Evaluna han publicado muchísimas fotografías y videos en los que han dejado de manifiesto el gran amor que hay entre ellos. No obstante, las críticas no se hicieron esperar. Y es que en tiempos de redes sociales, las críticas no se quedan solamente en unas cuantas palabras. No, no, no. Ahora los chistes críticas y pensamientos de las personas se expresan en nada más y nada menos que en memes. Camilo está bastante consciente de esto y está bien enterado de todo lo que circula en redes sociales respecto a sus efusivas muestras de cariño hacia su esposa. El cantante colombiano comentó en una entrevista, Los memes me dan risa, bueno, nos dan risa. Es una señal de que la gente está prestando atención a lo que hacemos. Nos gustan los que son bien intencionados, los otros nos dan lástima. Me parece que los hacen la gente que o nunca ha sentido lo que yo o no entiende lo que es el amor. Camilo está completo y totalmente convencido que ni las críticas ni los memes harán que cambie la forma de expresarle su amor a su joven esposa. Sobre esto Camilo mencionó, no podría, mucho menos ahora. Durante este aislamiento, he aprendido más de Evaluna que en los años anteriores que pasé con ella. He visto cómo se ha convertido en una líder, organizadora, generosa y capaz. Pero más allá de sus acarameladas publicaciones, Camilo también ha expresado su amor por Evaluna a través de la música. Así es, su amor no se queda solamente en redes sociales. Camilo tiene que expresarlo por todas partes y que todo el mundo se entere. Y es que incluso ha invitado a Evaluna a colaborar con él. Prueba de ello es la canción Por Primera Vez, el sencillo más popular de su nuevo álbum. Esta canción fue compuesta por ambos y en el video se muestran hermosas imágenes de su boda. Si bien se ha hablado mucho de las publicaciones de Camilo hacia Evaluna en las redes sociales, lo cierto es que la joven artista tampoco se queda atrás, pues ella también ha sacado a relucir su faceta más poética y romántica. En su cuenta de Instagram, al reflexionar sobre su vida en matrimonio, Evaluna escribió, Yo no sabía, yo no sabía que tener un compañero de sueño y de sueños iba a ser así. Me emociona cuando llega la noche y me emociona cuando amanece, porque lo tengo cerquita. Todo me emociona al lado de él. Mientras más cerquita mejor. Te amo. Sus palabras no solamente hicieron eco en sus fanáticos, sino también en su propio esposo, quien propuso que la joven muestre más su lado romántico diciendo, Dale like si creen que Evaluna tiene que empezar a escribir más cosas, así como poemas, libros, etc. No hay duda alguna que estos dos jóvenes están más enamorados que nadie. De hecho, muchas veces han criticado a Camilo, mencionando que él no está enamorado de Evaluna, sino que está obsesionado con ella. Pero como ya lo dijo el propio cantautor, a él no le interesa nada de eso. Y es que la historia de amor del intérprete de Tutu y la actriz venezolana se volvió demasiado viral, después de que en redes sociales se derrochara demasiada miel. Camilo Echeverry se hizo famoso en 2019, precisamente por la canción Tutu. Después de esta hizo demasiadas colaboraciones con grandes artistas, como por ejemplo Shakira o Christian Nodal. Por su parte, Evaluna es hija del famoso cantante Ricardo Montaner. Ella tiene una carrera como cantante y actriz. De hecho, ha aparecido en varios programas, como por ejemplo La Voz Colombia, Grachi y Club 57. Además de que ha grabado música con su papá. Si tú no has escuchado la canción La Gloria de Dios junto con Ricardo Montaner, te recomiendo que vayas ahora mismo a escucharla. Es una canción preciosísima. De hecho, Evaluna y Camilo grabaron esta misma canción, a su manera y de una forma súper romántica. Y es que precisamente en redes sociales se hizo viral un video, en el cual la joven pareja acaparó la atención de todos, ya que se ve al colombiano tocando la guitarra para despertar a su esposa, con una cursi y bella canción. Y es que a pesar de que esta pareja lleva pocos meses viviendo la vida de casados, ellos no se han cansado de compartir lo felices y enamorados que están. Yo no sé ustedes, pero para mí la relación de Camilo y Evaluna, es una de las más románticas y más bellas. En verdad, yo soy demasiado cursi, demasiado amorosa. A mí me salen flores y chocolates para todo el mundo. Entonces, al ver estos comentarios y fotografías de esta preciosa pareja, yo me vuelvo loca de amor. Mínimo, si yo no tengo novio, déjenme ser feliz viendo los comentarios de esta pareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Camilo y Evaluna sí se están pasando de amorosos en redes sociales? ¿O crees que como buenos recién casados, están haciendo los comentarios suficientes? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.